Hola amigos y amigas, hoy hablaremos sobre el origen del monoteísmo hebreo. Un grupo de profetas fue el que llevó adelante una postura monoteísta con gran decisión, a través del denominado movimiento conocido como Solo Yabeb, y cuyo primer representante de importancia fue el profeta Oseas, que realizó su actividad a mediados del siglo VII a.C. Pero, ¿cuál era el motivo de tanto esfuerzo por imponer un monoteísmo absoluto en un mundo dominado por ideas politeístas? Según parece, este afán monoteísta estaba destinado a hacer frente a la inseguridad y sufrimiento del pueblo hebreo, que más que un alivio a los tormentos, requería de una explicación que actuara psicológicamente sobre la gente y mantuviera su unidad como pueblo. Entonces, Yabeb era un dios muy poderoso, capaz de forjar el destino de las naciones, y su forma de actuar era diversa, pues articulaba con igual facilidad plagas terribles como invasiones de imperios. Todas estas penurias eran enviadas por Yabeb, con el propósito de castigar a su pueblo por su regular tendencia al politeísmo. De esta forma, el pueblo de Yabeb aceptaba su merecido castigo por la apostasía y se abocaba a calmar la ira de su dios con una adoración exclusiva y a la espera de su recompensa. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.